Hola familia, ¿cómo están? Hoy nuestra agenda tiene algo distinto, no solamente es ir a cine, es ir a reír, ir a teatro, sino también a que abran ustedes su corazón. Me encuentro con Alicia Rodríguez, Fundación Debra Colombia. ¿Cómo estás Alicia? Bienvenida, bravísimo. Hola, bienvenidos ustedes también a nuestro corazón, abrimos las puertas a la Fundación Debra Colombia. ¿Cómo nace la Fundación Debra Colombia? ¿Cuántos años lleva aquí en Colombia? Tenemos 10 años, nacimos en el 2009 y estamos en 50 países, más de 50 países, estamos avalados por Debra Internacional. Bueno, la Fundación Debra Colombia, ¿qué tipo de personas ayuda? Cuéntanos un poquito más. Atendemos a pacientes con piel de mariposa, es una condición genética, no curable en este momento, pero no contagiosa. Atendemos a 74 pacientes en Colombia. Estos pacientes con piel de mariposa, ellos sienten mucho dolor todo el día, son pacientes con bajo peso, hacen una vida normal. El cuidado que deben tener es no golpearse, no tropezarse, es tener una vida normal, pero con cuidado. Pamina, y quiero presentarles dos amigas que hasta ahora nos están acompañando. Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y por aquí, Leidy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo es la vida precisamente de una persona que padece esta enfermedad piel de mariposa? Es un poco compleja porque la sociedad siempre lo estigmatiza a uno, siempre está mirándolo como si fuera una persona, como si fuera rara, pero bueno, toca llevar con calma porque hay muchas personas que no saben de esta condición y esta enfermedad pues es huérfana y no tienen el mundo conocimiento de ella como tal. Leidy, ¿qué te dice tu familia? Mis papás y en mi entorno, ellos siempre no me dejaron en la casa, sino siempre me sacaron, no les importaba lo que le dijeran las demás personas porque pues los papás de los otros niños les decían que no se juntaran conmigo porque será prendedizo, pero pues obviamente será por ignorancia de la gente. ¿Y Debra Colombia qué necesita? ¿Y nosotros si queremos ayudar, cómo lo podemos hacer? Ok, nosotros tenemos nuestra página www.debracolombia.org, ok, ahí se pueden meter, ver las actividades y los modos de apoyo. Sin embargo, tenemos el plan padrino que es el que más nosotros estamos necesitando a nivel de donación para poder que más gente nos puedan pues dar recursos de apoyo. Pues sacamos la invitación a toda la familia Bravísimo a que se unan, a que cada vez sean más los padrinos, que las apoyen no solamente a ustedes, sino a los otros 72 amigos que están esperando por ustedes, familia Bravísimo. A toda la sociedad que se ponga un granito de aporte a nuestra fundación y ha apoyado a muchos niños y a muchas personas como yo que tenemos esta condición que es muy difícil de llevar y que no es conocida ante el mundo. Me encantó haber compartido con ustedes chicas, conocerlas un poquitico más y decirles a ustedes familia Bravísimo que las limitaciones las ponen son ustedes, no cualquier discapacidad. Estas chicas tienen su vida normal, solamente buscan que ustedes, mi familia Bravísimo, se unan y sean unos padrinos y las apoyen. Hay que apoyar, hay que estar unidos, todos unidos, ser la familia de todos, ser la familia Bravísimo.